Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. El pasado miércoles, en plena madrugada, un comando de mercenarios que hablaban en español asaltó la vivienda del presidente de Haití, que se llamaba Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, que es la capital del país. Lo hicieron para asesinarle a sangre fría en su propia habitación, donde dormía junto a su esposa. En las redes sociales circulan varios vídeos de la entrada de los mercenarios. Iban pertrechados con armas y con atuendo militar. Los vecinos del presidente escucharon cómo los asaltantes se hicieron pasar por agentes de la DEA, pronunciando algunas frases en inglés. Se trató de un ataque muy bien organizado, muy bien coordinado, realizado sin duda por profesionales. El gobierno haitiano declaró posteriormente el estado de sitio en todo el país. La República Dominicana, entre tanto, que es fronteriza con Haití, de que cerró la frontera y ordenó a la policía impedir la entrada o salida de cualquier ciudadano colombiano procedente de Haití. El aeropuerto de la capital de Puerto Príncipe también fue clausurado por las autoridades. Hay muchísimas incógnitas en torno a este asesinato, que ha venido en cierto modo a dar la puntilla a esta pequeña nación caribeña. Hasta el momento, las autoridades haitianas han detenido un total de 24 de los supuestos implicados en el asalto. Tres murieron en un tiroteo con la policía y cinco permanecen fugados, sin que se hayan producido nuevos arrestos desde el viernes ni se hayan ofrecido más detalles oficiales sobre la evolución de las investigaciones. El gobierno haitiano sigue sin dar un relato claro y conciso de la sucesión de los hechos en la noche del asesinato, la del miércoles, y tampoco han ofrecido los supuestos motivos o han aportado indicios sobre la autoridad intelectual del magnicidio. El gobierno colombiano, por su parte, colombiana es la nacionalidad de casi todos los implicados que ha señalado la policía, confirmó el viernes la identidad de varios de los miembros del grupo, a los que calificó como mercenarios, tal cual asegurando que al menos 15 de ellos eran militares colombianos retirados ya del ejército. Están ahora investigando a cuatro empresas cuyos nombres y actividad no ha trascendido. Estas empresas son las que habrían recultado a los mercenarios que llegaron a Puerto Príncipe desde Bogotá, distribuidos en dos grupos que viajaron entre los meses de mayo y junio, es decir, a lo largo de los dos últimos meses. El FBI de Estados Unidos está colaborando en la investigación del asesinato y el Pentágono se plantea enviar tropas al país. No sería la primera vez que algo así sucede. Hace poco más de un siglo, en el año 1915, Estados Unidos intervino en Haití directamente a raíz precisamente de otro magnicidio y aquello no salió muy bien. Se enquistó durante más de 20 años, casi 20 años, 19 exactamente. Nada indica que esta vez de producirse vaya a ser diferente. Decir que Haití era un estado fallido antes del asesinato la semana pasada, el miércoles pasado, el presidente Jovenel Moïse sería hablar con absoluta precisión terminológica. Estado fallido es casi casi en el diccionario sinónimo de Haití, junto a otros países africanos, pero en América es el único que podríamos considerar al 100% como un estado fallido. El Haití de la última década es la historia de un país en el que se suma un poco de todo y todo malo. Un ciclo largo de elecciones demoradas, retrasadas, una frustración general por parte de la población, inseguridad jurídica, inseguridad física también en grado absoluto, inexistencia también absoluta del estado de un estado de derecho, problemas crónicos en la alimentación de la población, una sanidad completamente inexistente, problemas de orden en público, en fin, un cóctel demoníaco de problemas del que los haitianos no encuentran el modo de salir. Pues bien, a pesar de todo lo anterior, que lo he resumido muchísimo, lo he compactado al máximo, los haitianos han decidido complicarse más la existencia. Este país caribeño, que es muy pequeñito, fundado en el año 1804 sobre la parte francesa de la isla de la Española, ahí comparte la isla de la Española con la República Dominicana, que ocupa dos tercios de la isla, pues como decía, ha encontrado la manera de sumergirse aún más en el caos. Después de que un grupo de hombres fuertemente armados, como os comentaba en la introducción del programa, muy bien entrenados también, un grupo de profesionales, y rompiese la residencia presidencial en Puerto Príncipe y matase a tiros a Moïse, al presidente Jovenel Moïse. La residencia no se encuentra en el Palacio Presidencial, construido hace un siglo aproximadamente, porque ese palacio quedó semidestruido durante el terremoto de 2010 y no lo reconstruyeron. Decidieron, no tenían dinero, entonces decidieron creo que tirarlo. Ahora mismo allí no hay absolutamente nada. Este precisamente Moïse, hace unos años, habló de, con ayuda internacional, volverlo a reedificar, pero no lo había hecho. Ya no lo hará, porque su vida se ha acabado. La primera dama de Haití, se llama Martín, se llama porque no ha muerto, al menos mientras estoy grabando este programa. Martín Moïse recibió también varios disparos y fue trasladado de urgencia en un avión a un hospital de Florida, donde lo último que he leído es que permanece en estado crítico. No sabemos si esta mujer saldrá de esto, no saldrá de esto. De cualquier manera, para que nos hagamos una idea, no había un solo hospital digno de tal nombre en todo Puerto Príncipe para atender a la primera dama del país. Esto para que nos hagamos una idea. Tuvieron que evacuarla a Estados Unidos. Entre tanto, pues, 24 personas sospechó, de estar involucradas en el asesinato, han sido arrestadas por la policía. Tres de ellas son nacidas en Haití y tenían, eran haitianos, pero con vínculos en Estados Unidos, habían sido emigrantes allí y el resto eran todos de nacionalidad colombiana. En fin, el asunto, no quiero hablar del tema más allá de lo que se sabe, porque tendría que ponerme a especular y, como bien sabéis, no me gusta. Bien, como al resto del mundo, a Estados Unidos le pilló por sorpresa completamente el magnicidio de Moise. Durante los últimos años, la administración estadounidense, tanto la de Obama como la de Donald Trump, habían mostrado poco interés en Haití. Esa es la verdad. Excepto para apoyar la política de mano dura del propio Moise, que incluía esta política de mano dura, la creación de una nueva agencia de inteligencia, como si un país que vive en un estado tan miserable necesitase una nueva agencia de inteligencia. Quería, además, ampliar la definición de terrorismo con la idea obvia de perseguir a todos sus oponentes políticos y luego tenía también la idea de reemplazar a todos los, colocar a todos los jueces del Tribunal Supremo. En fin, el clásico manualillo del tipo que llega democráticamente al poder, pero poco a poco quiere ir construyendo una dictadura. Algo que en Haití, por lo demás, y si miramos un poco su historia, aunque sea por encima, vemos que es la norma y no la excepción. En cuanto a Joe Biden, que lleva poco en el poder, lleva solo unos meses, hacen un mucho apoyo a Moise para que prolongase su estancia en la presidencia, para que lo hiciese un año más, debido a que su mandato de cinco años, que es lo que dura, en función de la última constitución haitiana, que es del año 2012, fija como mandato presidencial. Este mandato con el de Moise comenzó un año más tarde de lo esperado. Esto fue por estas cosas que suceden en Haití. Moise ganó las elecciones, que se celebraron en el año 2015 como candidato oficialista, que le había designado a Dedo por designación digital el anterior presidente, un tipo llamado Michel Martelly, pero no lo hizo por mayoría absoluta, así que tuvo que convocarse una segunda vuelta, para que ya los haitianos se decidiesen y le diesen la mitad más uno de los votos a este hombre, a Joe Biden Moise, pero nunca se celebró esa segunda vuelta. Así que el año siguiente, el presidente, un presidente interino del momento, decidió que anulaba por completo las elecciones de octubre de 2015 y que se deberían repetir. En las segundas, ya celebradas en 2016, Moise ganó, no con una mayoría aplastante, todo hay que decirlo, he ido a echar un vistazo con cuánto ganó y fue con poquito, un 55% de los votos. Todo esto, como vemos, 2015-2016 coincidió con la llegada al poder de Donald Trump. Y luego ya, propiamente durante el mandato de Trump, Haití descendió mucho, muchísimo en la lista de prioridades del Departamento de Estado. Han tenido en Washington preocupaciones más apremiantes, y en unas cuantas me ocurren, así hablando de memoria. No sé, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, por ejemplo, que ha consumido bastante tiempo y energías en el Pentágono. Y luego los problemas continuos, de tipo diplomático, con China, por ejemplo, o con Rusia. El reenfoque estratégico de Donald Trump ha llevado, les llevó en su momento mucho tiempo a los estrategas del Pentágono. En fin, que han sido unos años en los que Haití no pintaba demasiado. Y luego, por último, ya en el último año y medio, pues la pandemia de COVID, que ha consumido los recursos y las energías de todos los gobiernos del mundo. Vamos, que Haití ni figuraba en la orden del día, esa es la verdad. Moise era un tipo de fiar para el Pentágono, un empresario platanero, no daba problemas, seguía al pie de la letra, lo que le indicaban desde Washington. Vamos, que no había motivos para preocuparse. Y así lo entendió Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca en enero de este año. Era un asuntillo que estaba ahí, quien gobierna en Haití, pues gobierna a este tipo, es afín, más o menos afín a nosotros. Está intentando montar una dictadura, o por lo menos una autocracia, gobernada con mano de yarro por él, pero lo mantiene todo en paz. Bien, pues que siga fluyendo la ayuda humanitaria, no hay problemas y me voy a concentrar en otras cosas. No tenían en Washington ningún motivo para preocuparse, tampoco en Europa ni en ningún otro sitio. Haití parecía, hasta hace una semana, parecía completamente estable. Pero es que Haití es un país peculiar, aunque lo incluyan generalmente en prácticamente todos los índices, junto al resto de Hispanoamérica, en esa absurdez tan propia de medios, no solo anglosajones, también hispanos de Latinoamérica, incluyen Haití. Dicen que hay que llamarle latino porque está Haití, pero no incluyen a Quebec, que también hablan francés, también hablan una lengua de origen latino. Es curioso. Yo cada vez que me vienen con lo de Latinoamérica, se lo digo, incluye a Quebec. Es una región bien grande, poblada y de habla romance. Así que no, no, Quebec no, porque entonces, claro, se nos desbarajusta la idea que tenemos en cierto modo racial y étnica de lo que es latino y lo que no es latino. Así que incluyan, junto al resto de Hispanoamérica, en poco se parece a sus vecinos. A la República Dominicana, a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, a Colombia, a Panamá, a Honduras, vamos, a cualquier otra parte del Caribe hispano. Allí en Haití las cosas suceden y nadie sabe muy bien cómo suceden, pero de pronto el país se vuelve loco, bastante a menudo, por los errores de los propios haitianos y otras veces porque les sacuden unas calamidades, unos desastres naturales como el terremoto del año 2010 y hace ya 10 años que todos recordamos perfectamente. Bien, pues eso es lo que sucede, que pasan cosas, nadie sabe cómo, dónde ni por qué se han sucedido esas cosas, dónde se originó el problema. La historia de este país desde su independencia siempre ha sido turbulenta. Esa es la verdad. Alcanzó la independencia en el año 1804, como os decía antes, se independizó de la Francia napoleónica tras una revuelta de los esclavos en la colonia de Saint-Domingue, que se extendía a esta colonia en el tercio occidental de la isla de la española. El padre de la patria, de la patria haitiana, que se llamaba Jean-Jacques de Salines, un antiguo esclavo ascendido a general por François Tuassant-Louverture, que era el gobernador de la colonia, el gobernador revolucionario de la colonia, se proclamó de Salines como emperador, nada más independizar a Haití, montó un imperio, el imperio haitiano, como si su nombre de emperador era Jacques I, sin nada más proclamar la independencia. Luego acto seguidor, de nuevo exterminar, cuando digo exterminar es exterminar, no podía quedar ni uno a todos los blancos que quedaban en Haití. No eran muchos, pero en su mayoría eran franceses, a quienes que tenían plantaciones allí, a quienes la revuelta de los esclavos les había pillado desprevenidos. Luego ya después de eso se lanzó contra su vecino, contra el Santo Domingo español. No consiguió de Salines rendir la capital, rendir Santo Domingo, pero años más tarde a los haitianos, creo que fue en 1820, 1821, cuando se ya se termina de desmontar el virreineto de Nueva España, el Santo Domingo español sí que cayó, la parte oriental de la isla, y los haitianos se pasaron allí pues más de 20 años, hasta ya la década de 1840. Desde entonces en Haití han sido guerras, todo, guerras, guerrillas internas, golpes de Estado, deuda, pobreza, corrupción, desesperación general, enviar inmigrantes a todas partes, por supuesto a la República Dominicana, que es su vecino, Estados Unidos, a cualquier parte, a Chile. El último gran paquete de inmigrantes que salió de Haití se fue directo para Chile, que está en la otra punta de América, pero vamos, que es una historia de desdicha, la historia de Haití. En el año 1915, como os decía antes, Estados Unidos ocupó el país después de un magnicidio, el del presidente Jean-Bilbrun, Guillaume Sam, que pena que no tengo aquí a Alberto Garín para que me pronuncie estas cosas. Bueno, pues este hombre fue asesinado y dio comienzo ya a una serie de, en muy poco tiempo además, una serie de golpes de Estado, uno tras otro, y masacres internas para tomar el control por parte de distintos grupos, el control del país, de la política, de las finanzas del país. Estados Unidos, ¿por qué intervino en aquel momento? Pues lo hizo, estamos en Primera Guerra Mundial, en plena Primera Guerra Mundial, en 1915, porque no quería que los franceses interviniesen en su excolonia. Tampoco es que estuviesen en 1915 los franceses muy preparados para intervenir en ningún otro sitio que no fuese el frente occidental contra los alemanes. Pero bueno, en aquel entonces se consideraban, los estadounidenses lo siguen considerando, que Haití estaba en el Caribe y por lo tanto pues eso era su patio trasero, era cosa suya. Los europeos no tenían que entrometerse lo más mínimo. La ocupación estadounidense no se limitó a un año, ni a dos, ni a tres. Se prolongó durante casi 20 años, hasta el año 1934. Que hay una curiosidad poco conocida, y es que el encargado de pacificar el país, o de reordenarlo por lo menos, fue Franklin Delano Roosevelt, a quien todavía le faltaban pues casi 20 años para llegar a la presidencia. En aquel entonces Roosevelt trabajaba en la administración de Woodrow Wilson como vicesecretario de Marina. Así que Wilson le encargó a Roosevelt una constitución para Haití. Pero claro, no sirvió absolutamente de nada. De hecho tuvo un periodo de Big Entrum vigor, creo que fue en 1916, una cosa así, y antes de que los estadounidenses saliesen del país en el 34 ya había sido abolida. No han servido de nada en Haití las constituciones. He estado contándolas y el país ha tenido 29 constituciones en los últimos 200 años. La última es, como os decía al principio, del año 2012. Tras la invasión estadounidense, Haití cayó en las garras de una familia que yo recuerdo de niño, que salía en la televisión, la familia Duvalier, François I, que era el padre, y luego Jean-Claude, que era el hijo. Es una pareja de dictadores, padre e hijo, que se transmitieron el poder como si fueran monarcas. Se les conocía como al padre como papá Doc, y al hijo a Jean-Claude se le llamaba Bebedoc. Estos dos, que eran dos tipos terroríficos, disfrutaron de la bendición de los diferentes presidentes de Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos, durante 30 años, desde la década de los años 50, finales de los 50, hasta mediados los años 80. Esta es la razón, hasta el 86, exactamente, por lo cual yo lo recuerdo. Los Duvalier fueron, el de los Duvalier, mejor dicho. Fue un régimen brutal. Lo poco que quedaba por robar en el país, que no era mucho, se lo llevó a esta familia. El país, por lo demás, se empobreció aún más hasta convertirse en el más miserable de toda América. Haití es, con diferencia, el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo. En algunos aspectos es más un país africano que un país americano. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, que es alrededor de un euro noventa, un euro, perdón, un dólar noventa, aproximadamente dos dólares, podríamos ponerlo por redondear al día. Aproximadamente también la mitad de los haitianos padecen problemas de desnutrición. Vamos, que hay de vez en cuando hambrunas, se desatan todavía hoy. No existe nada similar a un sistema sanitario, por muy precario que sea. Cuando hablamos, por ejemplo, de otros países de Centroamérica o de comparable al que hay en Estados Unidos o en Europa, pero tienen al menos un sistema sanitario. En Haití no existe nada parecido a eso. El país es extremadamente inseguro, el suministro eléctrico es intermitente, se va, viene, las carreteras son intransitables y los suelos están contaminados o están agotados y son, por lo tanto, incultivables. Bueno, aparte del hambre, esta que os decía, que azota a los haitianos, de manera periódica, se debe a eso mismo. El país está completamente descapitalizado y luego cuesta cultivar comida, a pesar de que está en el trópico, que es una, la isla de la Española es especialmente fértil. Durante décadas, los haitianos han deforestado su parte de la isla, haciendo mucho más difíciles los cultivos, ya que las lluvias torrenciales que se presentan allí, pues en esta época del año precisamente, que es cuando más llueve en el Caribe, se llevan todo el suelo fértil. Si echáis un vistazo en Google Maps, no hace falta Haití para verlo, ponéis el modo satélite en Google Maps o en Google Earth, comprobaréis cómo se puede distinguir perfectamente, además, la frontera entre la República Dominicana y Haití, más a la perfección. Se distingue por la masa boscosa, no por ninguna otra razón. A la izquierda, montes pelados, a la derecha, bosques tropicales. A un lado, colonización española, al otro, colonización francesa. A un lado, trataron los dominicanos de replicar lo que era España, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Al otro, unos franceses lo llenaron de plantaciones de azúcar y llevaron esclavos africanos para trabajarlas. Al otro, tenemos una socia hispana, uno de los lados, mestiza, que recibe millones de turistas al año y cuya capital, Santo Domingo, es patrimonio de la humanidad. En Haití, ningún turista sensato se aventura. Y Puerto Príncipe, que es su capital, pues es esencialmente una ciudad en ruina, sin un solo monumento reseñable, ni actual ni de la época francesa. Esto me recuerda a aquella canción de Juan Luis Guerra, que es un cantante dominicano muy popular. Esa canción la recordaréis algunos, El costo de la vida, en la que se quejaba en esta canción Guerra de lo mal que iban las cosas en la República Dominicana. En el estribillo decía algo así como será porque aquí no hablamos francés. Bien, Juan Luis, querido francés o algo parecido, hablan tus vecinos y ya ves que bien les va. Suerte que te llamas Juan Luis y no Jean-Louis. Volviendo sobre el tema este de la historia reciente de Haití, tras el derrocamiento de Jean-Claude Duvalier en el año 1986, sobrevinieron varios años de inestabilidad, de nuevos golpes de Estado, generales, juegos de poder generalmente muy violentos. Pues después de eso se hizo con el país un sacerdote, sacerdote secularizado, eso sí, llamado Jean-Bertrand Aristide, que fue derrocado un par de veces y luego restaurado en el poder gracias a la intervención abierta y decidida de Estados Unidos, que llegó a enviar 20.000 efectivos a la isla. Esto sucedió creo que en 1994. Vamos, que como vemos, a lo largo del siglo XX, Estados Unidos tuvo que intervenir abiertamente, de manera directa, indirecta muchísimas veces más, pero directamente dos veces. El problema es que Aristide le agarró el gusto a eso de mandar, le agarró el gusto al poder y fue sacado de ahí 10 años más tarde, en el año 2004, por un golpe de Estado que, curiosamente o no tan curiosamente, estuvo apoyado de manera también muy decidida por Estados Unidos y en este caso también por Francia. Aunque parezca mentira, podríamos pensar, caray, qué desastre todo, nadie envía ayuda a esta pobre gente. Pues sí que se le ha enviado ayuda muchísima, miles de millones durante los últimos 30-40 años. Aunque parece mentira, nunca ha habido escasez de dinero para ayudar a UTI. Siempre ha estado fluyendo una cantidad ingente de dinero, desde el Norteamérica y desde Europa. La comunidad internacional ha enviado miles de millones de dólares en ayuda humanitaria. Ha proporcionado servicios, suministros vitales para ayudar al país a recuperarse de las sucesivas calamidades que ha ido padeciendo. Que no todas han sido políticas, también las han tenido naturales. Pero la ayuda internacional, y estoy hablando sobre los hechos, no sobre mi opinión o mi manera de ver las cosas, sobre los hechos, no olvidéis que tengo formación de historiador, solo ha agravado los problemas de IT. Esto es el hecho. El terremoto de 2010, por ejemplo, que lo recuerdo a la perfección, dejó en la isla más de 300.000 muertos. Un auténtico desastre. Ningún otro país del mundo hubiera podido aguantar, salvo países muy pobres como los africanos del centro de África hubiera podido aguantar un desastre natural que ocasionase 300.000 muertos. Y millón y medio de desplazados dentro de la isla. Los haitianos pasaron de ser pobres, que ya lo eran, a ser indigentes, por la vía directa y en apenas unos días. En aquel momento, Estados Unidos y las ONGs, un montón de grupos de ayuda, Haití, europeos, hispanoamericanos, se comprometieron a reconstruir Haití, para convertirlo no solo que pudiesen los haitianos salir de aquella emergencia, que era una cuestión ya meramente humanitaria, sino reconstruir el país para convertirlo en un estado viable, capaz de resistir contratiempos en el futuro sin depender de la ayuda internacional. El plan de reconstrucción, y en pasado 10 años, de nuevo hablamos de hechos, nunca fue más allá de reconstruir parcialmente, ni siquiera totalmente, el Palacio Presidencial nunca se reconstruyó, la infraestructura dañada por el terremoto. Es decir, dar una mano de pintura a algunos edificios, reconstruir otros, rehacer un poco las carreteras, tampoco demasiado, rehacer el aeropuerto y poquito más, porque el país no tiene ni siquiera un sistema ferroviario. Para el mes de enero de 2020, es decir, hace, pues antes justo de que empezase la pandemia, es decir, 10 años después del terremoto, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional había destinado un total de 2.300 millones de dólares a Haití. Es un país pequeño, de solo 11 millones de habitantes. La Unión Europea ha dedicado casi 500 millones de euros, a los que hay que sumar los asignados por sus países miembros, ya a título individual, los que han enviado Francia, Italia, España, Alemania, el Reino Unido, Suecia, etc. De que nos pondríamos en una cantidad similar si empezásemos a sumarlo todo. Haití, de hecho, esto lo he podido leer en una página de la web de la Unión Europea, es el mayor beneficiario de ayuda europea de toda América al sur del Río Grande, de la mal llamada América Latina. Con solo 11 millones de habitantes, recibe más que Centroamérica, en la que debe haber 45 millones de habitantes. Y no son precisamente ricos los centroamericanos. No sé, quizás sea como decía Juan Luis Guerra, porque allá hablan francés y en Honduras español. Bien, todo ese dineral se ha perdido en un dédalo de BNGs, básicamente occidentales, y entre los dedos de los políticos haitianos. Así que entre golpes de estado, agitación política, desastres naturales, el gobierno haití nunca ha sido particularmente fuerte en lo de prestar servicios a su propio pueblo. Los haitianos además se han ido inclinando, a la vista de nuevo de los hechos, hacia figuras carismáticas, en lugar de hacia buenos gerentes, ¿no? De la cosa pública. Gerentes alérgicos a la corrupción. Moïse, por ejemplo, un exportador de plátanos, salió de la nada. De hecho, creo, por lo que he podido leer, que no exportó un plátano en su vida. Fue elegido a dedo por el entonces presidente, por Michel Martelly, más conocido como Sweet Mickey. Os preguntaréis, ¿y eso de Sweet Mickey de dónde viene? Pues que al parecer este hombre antes era músico, músico caribeño, con mucho tirón entre el pueblo llano. En Moïse, por supuesto, en 2015 se comprometió a luchar contra la corrupción y crear muchos puestos de trabajo. Pero después de asumir el cargo, ya un año después, se empezó a plantear lo de suspender las elecciones, sobrepasar el final de su mandato constitucional y desatar una ola de represión, secuestrando y asesinando a cualquiera que osase criticarle. Ahora, después de su asesinato, Haití se encuentra, pues una vez más, ante la incertidumbre política que sólo agravará la frágil situación humanitaria del país, humanitaria y de seguridad del país. Dado que Moïse no celebró una sola elección durante su mandato, de tipo local, tampoco legislativa, por supuesto, y por supuesto no presidencial, hay una crisis de legitimidad muy seria en Haití hoy por hoy. La Constitución, la de 2012, establece que el presidente del Tribunal Supremo, perdón, de Haití, sucede al presidente, el caso de que le asesinen, por ejemplo, o que de inhabilitado. Pero es que no hay presidente del Tribunal Supremo porque murió de COVID hace semana y media. En Haití el porcentaje de vacunados es exactamente del 0%. Los pocos ricos que hay en el país, básicamente, enlazados con la ayuda internacional, parte de donde se queda ese dinero llegado desde el extranjero, se han vacunado en Miami. El resto, pues, el resto de los haitianos pueden esperar sentados porque no llegarán vacunas. Y si llegasen, no habría dónde ponerlas. El primer ministro en funciones se llama Claude Joseph. Este fue el que declaró el estado de sitio la otra noche. Bueno, y él mismo se convirtió en un nuevo líder, a pesar de que iba a ser reemplazado por un nuevo primer ministro que había designado ya Moïse días antes del asesinato. De ahí que muchos estén pensando que Claude Joseph ha sido quien estaba detrás del asesinato de su jefe. Todo indica que, a no ser que me dé una intervención extranjera, como en otras ocasiones, el país se va a deslizar hacia la inestabilidad. De nuevo, porque esto no es la primera vez, describiendo el mismo ciclo infernal de los dos últimos siglos. Estados Unidos se lo está planteando, pero debería pensárselo dos veces. La última vez no salió bien. Lo que sucedió en 1994, tampoco salió bien. Tuvieron que sacar al mismo que habían metido cuatro y diez años más tarde. Lo que han hecho es quemar el dinero del contribuyente para nada. Y en cuanto el último marín embarcó de vuelta a casa, todo volvió a ser como solía. La solución a sus problemas la tienen que encontrar los propios haitianos. Yo desconozco cuál es. No les voy a dar lecciones desde este lado del charco. Asumo que ellos estarán mejor informados. Vamos con la contrarrémplica. Empecemos con Alberto, que pregunta por el modo en el que puede afectar a España la manera en la que el gobierno está tratando las manifestaciones en Cuba. Hola, Fernando. Quería preguntarte, a raíz de los recientes acontecimientos de Cuba, de qué manera puede afectar a España en el plano internacional el hecho de que el gobierno dé unas contestaciones bastante ambiguas a respuestas de los periodistas. Me refiero, por ejemplo, a la nueva ministra portavoz, que no sé cómo se llama, negó o no contestó cuatro veces a si Cuba es una dictadura. Incluso la otra parte del gobierno de Podemos, la señora Jacinto, en la uno, comentó que Cuba no es una dictadura. Esto se ve fuera de España. ¿De qué manera puede afectar luego cuando le queremos ir a vender Biblias al señor Biden? Si decimos que Cuba no es una dictadura, si esto es estar en misa y repicando, en fin, no sé, me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias y un saludo a todos los contraescuchas. La nueva ministra portavoz, Alberto, se llama Isabel Rodríguez y hasta hace unos días era alcaldesa de Puerto Llano, provincia de Ciudad Real. Esta de Isabel Rodríguez es uno de esos perfiles 100% del partido. Según he podido leer, a los 23 años ya era senadora. Fue, de hecho, la senadora más joven de la historia de España. 23 años, caray. Y eso que senador viene de ser viejo, de ser mayor. Deberían poner una edad mínima para el Senado, pero por debajo de 60 nadie pueda ser senador. No sé, la verdad, a sea de así, ni siquiera esta mujer habría terminado la carrera. Desde entonces ha sido diputada autonómica, diputada en cortes y alcaldesa. Vamos, que no ha salido del despacho oficial en su vida. No le pidas más de lo que esta buena mujer puede dar, que a la vista de su comparecencia al otro día, pues no es mucho lo que puede dar. Su único cometido, creo yo, después de esta última remodelación, es no estorbar. Con Cuba, la extrema izquierda occidental, no solo la española, tiene un problema. Saben que aquello es una dictadura espantosa. Algunos los más extremistas piensan que es el paraíso en la tierra, pero bueno, otros saben que es una dictadura. Pero muchos de ellos fueron castristas convencidos en el pasado. Y otros que no lo fueron, miran a Cuba, a la Cuba castrista con cierta simpatía, porque creen que Díaz-Canel y su banda son de los suyos. Quizá algo radicales, quizá algo trasluchados, pero de los suyos. Podrías decirme que el PSOE no es de extrema izquierda, sin una izquierda socialdemócrata. Y sí, eso es cierto en muchos casos, pero recuerda que gobiernan con la extrema izquierda y quieren evitarse problemas con sus socios. Algo similar les sucedió con Venezuela hace un par de años. Tienen que estar rezando para que esto acabe cuanto antes. En cuanto a las consecuencias de esto, pues entiendo que la embajada de Estados Unidos, pues en la embajada, quien corresponda, habrá tomado nota y de un modo u otro, sumado a más desplantes y desvaríos ideológicos del gobierno, pues se lo harán pagar. Luego Sánchez tendrá que ir a la carrera en alguna cumbre internacional para hablar con Biden. Y que, bueno, que luego esté ni se digne a mirarle. En fin, ellos sabrán lo que hacen. Vamos ahora con Israel, que nos habla del defenestrado Iván Redondo y su presunta genialidad. Y en relación con los cambios de personal que ha hecho el señor Sánchez, pues a mí me gustaría discutir un poco esta afirmación tan extendida de la genialidad de Iván Redondo. A ver, yo creo que el que es un auténtico genio es la persona que hace esa labor, por ejemplo, en Vox. ¿Por qué? Pues porque Vox tiene a todos los medios de comunicación, a prácticamente todos los medios en contra. Tiene problemas con las grandes redes sociales, que censura sus mensajes mientras permite que se publiquen las mayores barbaridades del mundo. Y ya digo, es decir, su papel un poco para, pues yo que sé, pues para tener a las televisiones de su lado cuando el gobierno le casca 100 millones de euros a las teles, pues hombre, tampoco hace falta ser un genio precisamente. Sería un genio que consiguiera tener a las teles a su servicio, pues simplemente pidiéndolo por favor. Y ya digo, pues bueno, también otra persona que ha desaparecido, que es Olivier, el secretario de Estado de Comunicación, que tuvo su momento de gloria, pues cuando intentó hacer que las ruedas de prensa al principio de la pandemia, pues pues que él se dedicara a filtrar las preguntas a cualquier persona que haya salido a las ruedas de prensa, esa voz en off que hacía las preguntas a Simón, bueno, pues era secretario de Estado de Comunicación, que también ha salido, al parecer. Y bueno, solamente un plante por parte de los medios críticos que dijeron que de esas condiciones a las ruedas de prensa iba a acudir su tía, bueno, hicieron que por lo menos en la parte política las preguntas fueran videoconferencias, pero se pudiera preguntar directamente al político, aunque no se podía repreguntar. Y sin embargo, en el caso de Simón, por ejemplo, lo que ellos decían los técnicos en Moncloa, pues las preguntas se filtraban y bueno, pues daba lugar a ruedas de prensa de lo más pintoresco, que ya digo, la mayor parte de los medios participaban pues sin mayor problema. Por eso digo que en general todo esto del tema de la comunicación de la izquierda, donde se habla de genialidades, yo no discuto que haya buenos profesionales, pero claro, cuando tienes todo, todo, todo a favor, pues hombre, es muy difícil consagrarse, se consagrará aquel que lo tiene todo, todo en contra. Lo de Iván Redondo, Israel, es realmente caprichoso, es un tipo muy hábil, cuando lo tiene todo en contra. Pero esas habilidades se esfuman en cuanto lo tiene todo a favor. Le pasó con Monago en Extremadura, le pasó con Alviol en Cataluña y le está pasando con Sánchez a escala nacional. Toma candidatos verdes y con pocas posibilidades, ahí tienes el caso de Monago, era clarísimo, bueno, el de Sánchez no digamos, le empieza a asesorar cuando está completamente desahuciado, lo arregla todo para uparles al poder y a partir de ahí empieza a equivocarse una y otra vez. Es como esos generales que consiguen ganar una batalla en inferioridad numérica y en tarde no enemigo, pero que luego son incapaces de defender una ciudad con buenas defensas y un ejército mayor y mejor armado que el del enemigo. No sé, quizá sea porque se confía, quizá porque desde las alturas no ve bien el campo de batalla, quizá porque se termina creyendo el personaje de Rasputin, que una y otra vez le adjudican, no lo sé, el hecho es que es la tercera vez que le sucede. Bien, seguimos con Óscar, que es colombiano, pero vive en Rusia y que nos comenta las nuevas restricciones allí. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, primero que todo saludarlo, espero que estén muy bien, también agradecerle por su programa, de verdad son muy entretenidos y llenos de información. Bueno, quería agregar y comentar un poco más sobre aquella contracrónica que hizo sobre Rusia y, bueno, esas restricciones que usted comentó en Moscú, de que se puede ir a bares o a otros lugares solamente si estás vacunado y eso está expandiéndose al resto del país. Quería comentar un caso, que aquí, como el sector turístico más grande del país, porque el lugar que tiene las mejores playas se llama Krasnodarsky Kray, un Kray es como una comunidad autónoma y ahí es donde está, no sé, Sochi, por ejemplo, que es como la ciudad más turística de aquí, bueno, hablando de playas y eso. Y hay muchos otros lugares con playas, como las mejores playas para Rusia, para los rusos. Y, bueno, ahora la única forma de ir allá, bueno, de que le den una reservación a un hotel, es si está vacunado. Si no, mejor no vaya porque no va a pasar. Y, bueno, eso me parece bastante como chocante porque aquí las restricciones nunca fueron duras y entonces como que ahora obliguen a la gente para solucionar algo que antes a ellos no les importaba, eso me parece muy ilógico porque aquí las restricciones siempre fueron muy blandas, así como usted lo comentó antes. Bueno, aquí no hay vacunas para extranjeros, bueno, por lo menos en San Petersburgo. No hay campaña, yo, bueno, y otros extranjeros hemos tratado de vacunarnos, pero nos han dicho ya que dos, tres veces que hemos ido a averiguar, nos han dicho que no, que por ahora no hay campaña para extranjeros. Y los rusos, bueno, mis compañeros por lo menos con los que yo he hablado, ellos también tampoco se quieren vacunar. Son varias sus razones, desconfían de la vacuna, desconfían de los efectos secundarios, bueno, también por las mismas desconfianzas que a mis compañeros les provoca como el régimen de Putin. Y, bueno, otros tan simplemente porque no quieren, no ven ningún propósito. Yo la verdad me quiero vacunar, no con Sputnik, si es posible, yo quisiera con Pfizer o con Janssen. No porque no confíe en Sputnik, yo confío en Sputnik, solo que creo que Janssen o Pfizer o Moderna como que abre más puertas en cuanto a la posibilidad de irse a otro lugar. Bueno, yo no he podido ir, yo soy de Colombia, yo no he podido ir porque, bueno, me queda muy difícil regresar a Rusia después, para septiembre. Y, bueno, ya, quería comentar eso. Espero que siga siendo todos estos magníficos programas y que se encuentren muy bien. Hasta luego. Más o menos, Óscar, es lo que comentaba el otro día. Se han dedicado durante el último año y medio a reírse del resto de europeos y a quitar importancia a esto. Y el resultado es que esto estaba ahí. Ahora van con las prisas y se encuentran con que toda la desinformación que han sembrado se vuelve en su contra. En fin, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de las protestas en Cuba. El hambre ha vencido al miedo a la amenaza de la dictadura, lo que demuestra no que la amenaza sea justicia, sino que el hambre es horrenda. El miedo a la represión real de la policía, del ejército y de los revolucionarios puede ser más cruel que la horrenda penuria. Ante la represión, el hambre, para seguir siendo rebelión, necesitará esperanza. Patria y vida es la esperanza de dejar el campo de concentración y la miseria presentes. Pero sin aliados más allá de los familiares exiliados y sin armas más allá de las piedras del suelo, el futuro de los cubanos de bien sigue tan negro como de costumbre, pese al destello de ver a los comunistas enfrentados a la famélica legión. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, que es jueves. Mañana es viernes, pero no hay contrahistoria porque voy a estar fuera de Madrid. Voy a estar en Soria, donde tengo que asistir a una mesa redonda que el Centro Internacional Antonio Machado ha tenido a bien invitarme. Lo cual yo lo considero de todo punto un privilegio. Así que me desplazaré a Soria. No es una ciudad bien comunicada, especialmente bien comunicada, al menos desde el punto de vista ferroviario. Hay pocos trenes y además tardan mucho en llegar. Sí que nada, me tengo que dormir en la ciudad en una palabra y no me permitirá hacer la contrahistoria. De cualquier manera, este fin de semana estaré aquí, de vuelta en La Contracrónica.